El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, envió una carta al Parlamento Europeo para expresar su desacuerdo con la resolución en la que se expone la grave crisis de violencia en el país, y se subraya que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. En sus redes sociales, Monreal informó que en el marco de la diplomacia parlamentaria envió una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, para expresar el desacuerdo con su resolución sobre México. «Estoy consciente de los enormes retos que mi país enfrenta en materia de seguridad pública y de las tareas que debemos emprender para frenar la violencia criminal en contra de periodistas, defensores de derechos humanos y otros activistas de causas sociales», subrayó. Indicó que le propuso una reunión de alto nivel a la brevedad para dialogar, resolver las diferencias y proporcionar la información y puntos de vista de los parlamentarios de México, en el marco del respeto mutuo y la disposición a escuchar los argumentos de cada parte. Agregó que para concretar los detalles, logística, agenda y demás puntos de esa posible reunión interparlamentaria, quedará en espera de su respuesta. «Será a través del diálogo que los parlamentarios europeos y mexicanos daremos nuestra mejor aportación a la relación entre nuestros pueblos y gobiernos», señaló.